Yo siempre he sido muy fanático de la temática espacial, me gustan mucho las películas y los libros que abordan eso y siempre es una constante en eso es que lo más relevante en el espacio es la humanidad y lo orgánico. Y aquí que hablábamos de la aurora boreal era importante que la aurora boreal está en el punto medio exacto entre la Tierra y el espacio entonces encontrar ese punto medio entre humanidad y frío era muy importante que todo o prácticamente todo fuera muy orgánico por eso acudí a colores de metales, de violines más que sintetizadores, a guitarra acústica, fuimos y lo grabamos con un piano de cola también un piano muy antiguo con mucha historia para tener cierto sonido que perdurara en la canción y fue interesante manejar las dinámicas solo teniendo elementos orgánicos como si fuera una orquesta estar subiendo y bajando pero en base a los arreglos y fue muy divertido y fue mucho tiempo y mucho trabajo conseguir la parte del final, el último minuto, minuto y medio la otro porque van agregándose elementos y va como subiendo poquito a poquito la narrativa hice el arreglo de violines pensando en que si bien no iba a ser muy notorio al escuchar toda la canción pero que fuera como agregando capas y capas y capas va casi en todo momento subiendo pero van los instrumentos como chocando uno con otro de repente va subiendo los violines y los chelos van para abajo y van intercalándose como si fuera la imagen de una aurora boreal y generando más y más y más tensión hasta el punto que ya choca y todo colapsa y va completamente en subida y los trombones fueron a la inversa mientras van subiendo todas las cuerdas los trombones van hacia abajo entonces va generando mucha mucha tensión hasta el punto de explosión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!